Música Caicho, mi nombre es Susana, pertenezco a Incaza Empresa Closet del Centro de Formación Ibaionto. En este proyecto hemos participado 5 personas del grado de gestión administrativa. Este proyecto surgió a raíz de varias palizas de carácter homofóbico que sufrieron unos chicos tanto como en el País Vasco como en La Coruña. El de La Coruña fue un poco más grave ya que fue con resultado de muerte. Y este joven tenía solo 24 años y de ahí no surgió esta idea. La idea principal fue que a través de nuestros productos como camisetas, bolsos, pulseras, dar a conocer mensajes para poder concientizar a las personas sobre el colectivo LGTBI FUMAS. Lo primero que hicimos fue la creación del nombre. Se nos ocurrió el clóset porque el clóset siempre está ligado mucho a este colectivo, al hecho de tener miedo y no querer reconocer ante los demás, incluso ante sus propios familiares que son de otra condición, entre comillas por decirlo así. Luego empezamos a elaborar frases que pudieran como llegar a las personas, que daba igual que el amor o lo que fuera, pero que todos tenemos los mismos derechos y que no hay que tener miedo a mostrarse tal como es. Y eso es lo que quisimos dar a conocer a través de nuestras frases. Como por ejemplo, que el amor es amor, que todos tenemos los mismos derechos, que no hay que tener miedo, que era lo principal que queríamos decir. La venta de nuestros productos se hizo mayoritariamente aquí en el centro, a través de un puesto que pusimos fuera de nuestras aulas y también por nuestros compañeros, nuestros profesores, fueron comprando nuestros productos. A nosotros como alumnos nos ha parecido muy satisfactorio el hecho de poder haber participado en esta casa empresa porque creemos que abre muchas oportunidades para la creatividad de los estudiantes y además que hemos resultado ganadores del Global Product de técnica, lo que quedamos alucinados y más que contentos por este premio. Queremos agradecer primeramente a nuestro centro de estudios y Bayondo y sobre todo a nuestra guía mentora, Ana Alonso, que siempre ha estado ahí para nosotros, para ayudarnos, para empujarnos hacia adelante, guiarnos sobre todo y sobre todo agradecer también a Técnica por este gran premio que a nosotros nos viene de maravilla, sobre todo como estudiantes, para seguir avanzando y aprendiendo nuevas cosas. Gracias por ver el video.